Este es Siloes y TV para el mundo entero. Ya estamos en Jardines de la Aurora, en horas de la noche, después de haberlo hecho de día. Y ustedes pueden observar aquí, pues, la gente prendiendo velas, poniendo volcanes, chispitas. Este es Siloes y TV para el mundo entero en Jardines de la Aurora, este 7 de diciembre del 2018. Hay unas velas electrónicas, y aquí volvemos a ver este siloes y TV para el mundo entero. Siloes y TV para el mundo entero, qué hermosura. Este es el ambiente de Jardines del Recuerdo, acá en Siloes, en Cali, Colombia. Hoy en Jardines del Recuerdo no hizo alumbrado. Sí, lo decidiste, pero estamos en Jardines de la Aurora. Y aquí arranca otra vez. Día de los Muertos, acá en Siloes, acá en Cali, Colombia, en los cementerios como este que Jardines de la Aurora. La pólvora por los lados, chispitas. Suena pues la pólvora ahí, miren, ustedes pueden observar. Vamos a ponerlo para el otro lado. Este es el ambiente de los muertos en Jardines de la Aurora. Así lo decidiste para el mundo entero. 7 de diciembre de 2018, estamos en Jardines de la Aurora, cementerio que queda ubicado en Siloes. Siloes tiene rico, rico en cementerios, tiene Jardines de la Aurora y el cementerio de Siloes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!